Dios crea al hombre por amor, porque desea que alguien más junto con él disfrute de esta tierra maravillosa y la prueba más clara de ese amor de Dios es el momento en que Dios mismo se hace presente en la historia del hombre y nos muestra el camino del amor, de la entrega voluntaria y completa del uno hacia el otro ese es el amor de Dios, en el matrimonio ciertamente que hay una cesión, una donación de cada uno con respecto al otro esa donación mutua es la que le entrega al matrimonio uno de los momentos de plenitud y de alegría, de júbilo el ser capaz de hacer feliz a alguien, de entregarle felicidad